El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, sometido a juicio político por una matanza de campesinos y policías. La Cámara de Diputados aprobó el inicio de un proceso para destituir al mandatario por mal desempeño de sus funciones. Esto ocurre a menos de tres meses del final del mandato del presidente. La crisis se originó por enfrentamientos armados entre policías y campesinos en la ciudad de Curuatí, situada al noreste del país. Once campesinos y seis policías resultaron muertos. Está haciendo con la ley, por la ley, por el camino de la ley, con la Constitución en las manos. Le hacemos el llamado a las Fuerzas Armadas de la Nación y a la Policía Nacional a hacer cumplir la Constitución Nacional y a mantener el orden, la paz y la tranquilidad de la República de Paraguay. Saben que ayer hemos agotado la vía del diálogo para intentar llegar a una salida lo menos traumática posible de una... Y esto ya no es una crisis, compañeras y compañeros. Esta es una situación consolidada de violencia que tenemos en el Paraguay. Ya no es una crisis. Y el artículo 173 de la Constitución Nacional establece claramente que la Fuerza Armada de la Nación, última parte de su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas conforme con esta Constitución y las leyes. Si hoy no corregimos rumbos, dentro de uno, dos o tres meses, en el tiempo que queda de este gobierno, vamos a volver a lamentar la pérdida de vidas. Yo creo que el Senado, en forma inmediata, debe llamar a una sesión extraordinaria a fin de comunicarle al presidente de la República para que envíe la defensa o las personas que van a ejercer su defensa en el juicio y posteriormente, una vez terminado, ellos ya tienen la decisión final a través del voto. Los paraguayos no lo merecemos esta presidencia, señor presidente. Los paraguayos no merecemos un presidente que acompañe a la gente de trabajo, que acompañe la cooperación y no la confrontación. Que acompaña a la gente que se levanta a las cuatro de la mañana y termina de laburar a las diez de la noche en cada uno de sus lugares de trabajo. Países vecinos podrían interceder en la seguridad interna del país y según interpretación de los diputados, esto identificaría a la República con un presidente en particular. Es lo que dicen acerca de este protocolo de Ushuaia y que en nombre de la democracia unos presidentes de la región pueden defender a otros presidentes. Y este documento nunca fue remitido al Congreso. Entre otros puntos que se mencionó en el nivel acusatorio, argumentos para la destitución del presidente. ¿Por qué precisamente se lo está acusando al presidente Fernando Lugo de neopotismo? ¿Qué familiares tiene él trabajando en su entorno? Bueno, la lista que leía era bastante extensa, que leía el diputado Cárdenas, quien justamente estaba a cargo de la mención de los argumentos para acusar al presidente mencionaba específicamente el nepotismo que incluyó en diversiones públicas a numerosos parientes y empezaba la lista con la propia hermana del presidente a quien nombró por decreto primera dama, cargo que según el nivel acusatorio no le correspondía. Después seguía la lista con numerosos sobrinos y allegados al entorno familiar cercano del presidente. También se mencionaba el hermano. Una lista bastante extensa que incluso dijo el diputado Cárdenas que no iba a leer en su totalidad por una cuestión de tiempo. Pero específicamente se mencionó el nepotismo. Otro de los puntos de los cuales se habló, que en su momento generó muchísima polémica, es la compra de unas tierras de un empresario brasileño de apellido Texeira, que se habían comprado, este empresario había comprado, según la información que se divulgó, por 11 millones de dólares. Este presidente, electo por el voto popular de los ciudadanos el 20 de abril del 2008, asume este mensaje a la Nación para dejar en claro su postura sobre los acontecimientos que son de público conocimiento. El primer punto es honrar la voluntad expresada en las urnas y evitar que una vez más en la historia de la República un hecho político robe privilegio y soberanía a la suprema decisión del pueblo expresada en sufragio libre y universal. De cara a este desafío, este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias. Insto al Parlamento Nacional a agotar esfuerzos para evitar procedimientos que puedan ser contrastados por la historia y la ciudadanía y a cumplir con trámites y plazos constitucionales que me ofrezcan como Presidente de la República toda la garantía de una justa y legítima defensa. Sometiéndome al procedimiento constitucional e instando a sostener un clima de paz en toda la República, denuncio ante el pueblo paraguayo que su voluntad expresada en las urnas el 20 de abril del 2008 está siendo objeto de un ataque en misericordia de sectores que siempre se opusieron al cambio y se opusieron a que el pueblo pueda participar como protagonista de su democracia. ¡Gracias! 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 Gracias.